Tritón Boreman se encuentra con Fernando Brenes que es corredor de larga distancia y nos va a dar dos consejos de cómo subir una cuesta empinada. Este tipo de cuesta es muy difícil de subir, tiene mucha gradiente y es muy escabrosa. Fernando, danos dos consejos de cómo subes una cuesta, o sea, ¿qué haces con los brazos? Yo trato de darle más fuerza a los brazos para tener más apoyo. Y con respecto a la zancada, ¿tienes alguna particularidad con la rodilla o con el tipo de zancada? Sí, le pongo más atención a las rodillas de levantarlas más para que me ayude a tener más fuerza y subir mejor. Tritón Boreman.